La revolución de la cuchara es una manera de la revolución. Yo siempre buscaba una revolución. Yo pensaba que Che Guevara enfrentándose con todo ese sistema de las oligarquías causando injusticias en el mundo. Pero cuando me acercaba a la fenomenología de la revolución yo veía que era ambicioso, político, creando intrigas, sangre. Claro, algún idealismo había, pero en la práctica sobre todo reclutamientos de soldados de la guerrilla era una cochinada. Entonces yo dije, ¿qué tengo que ver con esto? ¿Qué tipo de justicia se va a lograr? Entonces yo estaba muy decepcionado. Pero mi corazón, la ansía de una revolución estaba muy fuerte porque yo no quería ser conformista con todos esos rollos de este mundo que vemos. me incliné al yoga, me incliné a la mística, a la india. Y ahí encontré un revolucionario, Bhakti Vrana Swamy Prabhupada, quien se volvió mi maestro espiritual y que me dijo, la revolución es cambiar la conciencia de la gente. No cambiar los sistemas políticos, pero cambiar la conciencia de la gente. Primero, tiene que volverse vegetariano. Segundo, tiene que dejar de intoxicarse para que tengan sanidad en sus cabezas. Tercero, tiene que respetar a las mujeres. Y cuartos, deben de ser tan intoxicados por el dinero. Claro, una tarea bien revolucionaria, bien grande. Pero así como él lo planteó, me parecía fantástico. Entonces, con los años de trabajo y sobre todo mi periclinaje por Sudamérica, encontré que la gente está ansiosa para los cambios. Están ansiosas de liberarse del eurocentrismo, del hollywoodianismo, de la vida falsa, superficial, de todo lo que dictan los medios de consumo y de la comunicación. Entonces, ahí llegó la necesidad de amar a los animales y corrigir nuestra relación tan insensata con ella. Entonces, la revolución y sobre todo la formación del reino original es un planteamiento de una revolución amorosa, revolución naturista, revolución de amor. Revolución significa que cambia conductas, cambia costumbres, desafía poderes. Y cómo los desafiamos al estilo gandiano. Nosotros somos sus amigos que boicotemos sus productos para que aprendes algo bello, muy bueno para ti. Nosotros, si tú comes carne, le amamos. Pero si lo dejas de comer, nos amaríamos muchísimo más, aun porque nuestros hermanos animales no estarían puestos en peligro por tus costumbres alimenticios. Una parte muy importante, el despertar. Y el despertar es con conocimiento. Y en el Baguaquita dice, armado con la espada del conocimiento, levántate y lucha. Esa es la revolución de la cuchara. Las igualdías son ejemplos. Ellos muestran que realmente podemos vivir diferente. Debemos vivir diferente. Tenemos que aprender mucho más la vida sencilla, con pensamientos elevados. Eso es muy chévere. En realidad, cultivar, ¿sabe qué se necesita para tener más agricultura orgánica? Un espíritu cooperativista. Mejor dicho, 20 familias tienen que unirse y buscar a su campesino y le hacen los encargos. Entonces, así, realmente agrupándose y trabajando en Yara, eso funciona. El fruto más lindo de nuestras granjas ecológicas son las conciencias de toda la gente que nos visitan y que abrazan esta idea con entusiasmo. Yo tengo mucho optimismo a ver cuánta gente está dispuesta a ir a la calle para celebrar este amor. Gracias. 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 Gracias.